¿Qué tal amigos Sayayines, Sayayinas y Sayayines de todo el universo? Ya estamos aquí en una emisión más de La Quiniela, yo soy Carlos y como siempre está el buen Joro al frente de mí y en una pantalla de distancia. ¿Qué tal? Sí, acá andamos Carlos, ¿qué tal amigos, amigas? Ya listos, super Sayayines, Sayayinas, listos para ver qué es lo que va a acontecer en la jornada número dieciséis, no puede ser señor, señor Jebus, tú que estás en los cielos, ¿por qué el fútbol termina tan pronto? Sí, la neta, se nos fue devolada esta temporada regular este torneo y pues ya vamos a ver jornada dieciséis, pero antes vamos a checar resultados de la semana público, tuvimos un solo ganador, Alfredo González con siete aciertos, la verdad, muchas felicidades, Alfredo, ahora tú te rifaste con esta jornada siete aciertos, pues no es, ahora sí que es de lo de lo más alto que que se puede obtener en estos, en estas este quinielas, y nosotros Joro, ahora sí, estamos pa' dar pena. Ya ni me digas, ya ni me digas que ya ni llorar es bueno. Me calla, es que esta jornada, la neta, sí estuvo medio medio rarón a muy este de romper quinielas, y pues nosotros nada más le atinamos a dos partidos de todos los que se jugaron esta jornada. Sí, no lo puedo creer, tan mal, ahora sí, tan mal nos fue, hijo de Dios, Ana. Sí, caray, pero pues la neta, aquí lo que importa no es si nosotros le atinamos, sino que ustedes le atinen y vayan sumando sus puntos, porque ya merito, vamos a tener ganador de este torneo regular, clausura dos mil veintidós, y pues cómo ves, y ya le vamos entrando a los partidos de esta jornada dieciséis. Así es, Carlos, sí, vamos a darle con todo para ver qué es lo que acontece ahí en esta jornada dieciséis del fútbol mexicano, que la verdad va a estar con todo, porque ya se definen muchas cosas, y ahí hay, creo que hay cosas que, partidos que sí van a estar interesantes. La neta sí, y pues cómo ves, Foro, iniciamos con el partido que abre esta jornada, Puebla recibiendo a los rayos del Necaxa, que se va a jugar el próximo viernes veintidós de abril a las siete de la noche, y el partido va a ser parte del viernes botanero de TV Azteca. Pues híjole, Carlos, aquí yo veo complicada la situación, el Necaxa quiere cerrar con todo, el Puebla tiene que cerrar con todo si quiere pertenecer ahí, entrar directamente a Liguilla, yo creo que en casa sí puede ganarle a estos rayos del Necaxa, entonces vámonos Puebla local. Perfecto, yo igual me voy con el local Puebla gana a esos rayos del Necaxa, la neta es que siento que sí van ahorita a querer cerrar estos últimos encuentros, pues con todo, y pues ya es el último encuentro del local del pueblo, entonces pues vámonos con la franja. Con la franjilla, está bien, Carlos, el siguiente partido igual es de viernes botanero, nueve de las noche, el Bravos de Juárez recibe al Mazatlán, ahí duelo de coleros, duelo de pagadores de multa, ¿a quién, Carlos, a quién le pones los frijolitos? Pues. Que no sean de Zacapuáxtla. No, 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 de esos no, en este encuentro entre Guatemala y Guatepeor, pues vámonos con el Mazatlán, porque tengo ganas de joder, tengo ganas de joder, y pues así me gusta tener a los ponis salvajes, que pierdan. Que pierdan, yo creo, Carlos, te la voy a cantar, nunca he apoyado en las quinielas al Mazatlán, digo, ni a uno ni a otro, pero a mí se me hace que va a ser Juárez el que gana. Hijo, eso es sacrilegio, pero bueno, está bien, está bien, que te caiga la maldición del ponis salvaje, no hay bronca. Ya para el siguiente partido, los tozos del Pachuca reciben a los rayados de Monterrey, y ya este partido se va a jugar el sábado a las cinco de la tarde, el partido lo vamos a ver por Fox Sports y Claro Sports. Pachuca va con todo, gana el Pachuca local, porque sí, ya, ahí quieres separar ahí con Tigres. Híjole, pues yo también me voy con los tozos del Pachuca, también es de este, de esos equipos que van a querer cerrar con todo, tratar de quedarse en primer lugar, y pues no le van a a a meter el pie estos rayados. Y otro partido también bien interesante, Carlos, también el día sábado, pero a las siete de la tarde por TUDN, los Tigres del Piojo Herrera reciben a la América, las Águilas, ahí qué onda, a quién, con quién vas en este partido. Pues yo me voy con los Tigres empiojados, va a ganar el local, también va a salir con con todo, pues para seguir ahí este peleando el liderato de la tabla, y pues esas Águilas que han estado de de altibajos, ahorita como que quieren este levantar, pero siento que el Tigres es mejor equipo. Yo me voy a ir con el América, Carlos, ¿Sabes por qué? Porque el América se le va a indigestar ahí al Piojo, y pues para que cale tiene que ser ahí de la misma, ¿Cómo dicen? Para que que la cuña aprieta tiene que ser del mismo palo, entonces el América le va a ganar a los Tigres. Paz, culebra, doble maldición en esta quiniela foro, pero bueno, para que no tengan maldiciones, mejor les hacemos la recomendación de que se suscriban aquí al canal, a Sportbit Media, si es que aún no lo han hecho, si ya lo hicieron, activen la campana de notificaciones, para que sepan en qué momento estamos subiendo nuestro contenido, denle like si es que les gusta, si no, pues no importa, también denle like, y pues ahí participen en las dinámicas de la quiniela, y pues dejen sus comentarios, sus sugerencias, si quieren saludos, pues también ahí déjenlos. Entonces, ahora sí, vámonos con el siguiente partido, las Chivas recibiendo a los Pumas el próximo sábado a las nueve de la noche, partido que se va a ver por Chivas TV, TUDN, TV Azteca, con el señor de la tiendita, pues este, en el bar de Don Chuy, y este, y por todos lados. Todos lados, híjole Carlos, este partido sí lo veo complicado, dicen por ahí que viene Matías Almeida, regresa a las Chivas, no hay técnico todavía definido, el buen leaño ya fue, los Pumas le pegaron con todo al Monterrey, falta ver qué es lo que hacen en la jornada número quince, pero viendo las circunstancias, yo creo que un empate sería bueno para las Chivas, por toda la situación que viene ahí arrastrando, entonces vámonos empate. Híjole, pues te la voy a copiar, porque la neta yo también le iba a poner empate, bueno, no le iba, le voy a poner un empate a este encuentro, y pues no tengo nada más que decir. Eso es todo, Carlos, no digas más, ah, no es cierto. El siguiente partido ya según yo me lo cambiaron, pero es veinticuatro, creo que el veinticuatro es domingo, ahí el Toluca recibe al Atlas a las doce de la tarde, el partido va por TUDN, ahí en la bombonera, Carlos, ¿a quién? Híjole, pues la neta está, está canijo, el Atlas viene de perder, el Toluca pues no ha estado tan tan fino, pero así de loco está la Liga MX, que a lo mejor, y yo creo que ese Toluca le va a hacer la diablura al Atlas, vámonos local. Yo creo que el Atlas le va a poner el pie, Atlas. Ok, visita entonces. Visita. Siguiente partido, igual el domingo, Cruz Azul recibe al Atlético de San Luis, partido que se va a ver por TUDN. Exacto, también ahí no sé qué va a pasar, el Atlético de San Luis tiene que salir de la quemazón, bueno, ya está afuera, pero algún descuido y se vuelve a meter, el Cruz Azul no ha estado jugando bien, ya no se le entiende a qué es lo que juega, no sé si le haya afectado la salida de Joaquín Velásquez, que ahí será tema de otro tema. Vámonos por el San Luis, yo creo que gana el San Luis, esta máquina se está parando, se está deteniendo. Híjole, pues sí, la verdad es que sí está, está canija la situación ahí del Cruz Azul y pues el San Luis, pues ahí como que está animado de que no quiere pagar, pero yo me voy por el empate. Sí, la verdad creo que va a tener un poquito más de argumentos el Cruz Azul ahí en este partido. Eso es todo, Carlos. El siguiente partido también es el día domingo 24 de abril, 7 de la noche, Santos recibe a León por TUDN. Híjole, pues esta fiera está, híjole, pues la neta de paz es que le cortaron las uñas, pero pues y el Santos como quiere cerrar ahí bien, entonces me voy con el local del Santos, ¿tú joro? Santos, yo aquí empate allá en la tierra de los guerreros. Ok, perfecto, y partido que cierra esta jornada, el Cholo recibiendo a los Gallos Blancos de Querétaro, también el domingo a las 9 con 6 de la noche y el partido se va a transmitir por Fox Sports. No, pues aquí yo creo que estos Cholos, estos perruquis ahí de la frontera nomás, no, no, no ladraron, entonces yo creo que el Querétaro les va a dar una buena paliza, no, este, ¿cómo le dicen? Cuando les juegan a los perros una, bueno, se les va a sonar. Van a cacarear. Exacto, ahí no has visto el video de TikTok en donde el gallito se mata a la ratita, y la ratita que ni tenía nada que hacer por ahí, estaba ahí tranquilamente tomando agua, y mocos el gallo lo ve y sácate las papuchas, se lo echan de un navajazo ahí, un, este, con suñita. Hijo, se echaron al ratatouille, pero ni pex, pues yo me voy, este, bueno, pues aquí, como te digo, la Liga MX, pues la neta, es bien irregular, pues vamos a hacernos ahí, este, un volado, y pues vámonos con el Cholos, a ver qué pasa, si pasa, pues chido, y si no, pues también. Es todo, Carlos, esa es la actitud, la vida está para decir voy o no voy, voy, sí voy, y vámonos. Exactamente, pues hay que tener, este, tomar los riesgos que nos presenta esta vida, y pues, como les he dicho anteriormente, tomen el riesgo también de, de participar, de suscribirse al canal, ya saben, manden ahí sus quinielas, antes de que inicie el primer encuentro que va a ser este próximo viernes a las siete de la noche, ya saben, no editen sus quinielas, no editen sus comentarios, si les faltó, si les faltó algún partido, respondan ahí en un comentario a su quiniela, con el partido que les faltó, y ya con eso, si quieren modificarla, pues antes del tiempo, bueno, antes de que inicie la jornada, pues pueden mandar ahí el, el cambio a su quiniela, y no hay bronca, se les toma en cuenta, y pues no sé, Joro, alguna otra cosa que se me haya olvidado. Y no, Carlos, al parecer todo, todo corrupto y perfecto. Ahora, pues ya me viste cara de, de morena, ¿o qué? Morena. Ándale, sí, sí, de la rola, claro está, digo. Sí, sí, sí. Está, está bien buena esa, esa rola, me cae, pero pues bueno. Ándale. Sí, no, no, Carlos, todo bien, todo bien. Ah, bueno, está perverso, entonces, y pues, este, ¿qué otra cosa? Ah, pues bueno, ya de una vez les vamos avisando que, pues ahí están al pendientes de la próxima dinámica, que va a ser, pues, de lo que es la liguilla, empezando desde los partidos del repechaje, entonces, pues ahí, no dejen de vernos, no dejen de seguirnos, porque, pues esto se va a poner bueno, y pues para que sigan ahí al pendiente y manden sus quinielas al principio, para que empiecen a sumar sus primeros puntos. Sí, no se les vaya a olvidar también la jornada número 15, así que las dos jornadas, las dos quinielas son muy importantes, y pues como todo, ¿no?, ya se está cerrando esto, entonces hay que mandarlas, no hay que dejar ahí decir que, como ya me faltan algunos puntos, o hay ocho puntos de diferencia, ya no la mando, puede ser esta la diferencia, hay ahí 16 puntos en juego en esta, en esta semanita, entonces no hay nada perdido por ahí, a lo mejor sale algún despistado que saca dos puntos como nosotros, y el otro que saque ocho o nueve, entonces sí se puede dar alcance, o sea, no hay nada perdido hasta que el balón no termine de rodar, dirían por ahí. Sí, exactamente, ahora sí que participen, no echen en saco roto ahí sus puntos, digo, en una de esas, pues tienen la suerte y la fortuna de atinarle a todos los partidos de una jornada, y sopa, se trepan hasta arriba en la tabla, entonces participen, participen, y pues como ves Joro, si ya nos empezamos a despedir de una vez. De una vez, pues me despido Carlos, te la robo, ahí le mando un abrazote virtual a toda la gente suscrita, a la que no también, que se animen, se suscriban, compartan y déjenos sus likes, y yo te veo y los veo a todos ustedes cuando nos tengamos que ver, yo soy Joro, nos vemos, bye. Gracias Joro, gracias a todos los que nos están escuchando, también a los que se han suscrito, a los que no, igual, y pues ya saben, aquí vamos a estar la próxima semana, y si quieren conocer todo el demás contenido que tenemos del fútbol mexicano, pues ahí chequen todos los videos del canal, y pues yo soy Carlos, y ya se las sábanas, ahí les encargamos todo, ahí les encargamos nuestro changarro, no cierran ni apagan todo, porque esto fue... ¡La Quiniela! ¡Gracias!